Hola, ¿qué tal mis amigos? Este es un nuevo video del Boxeo Urbano Network, señores, invitado de lujo. Joven y ser bandolero Tellez, bienvenido al Boxeo Urbano Network, Joven y Tellez. ¿Cómo estás, hermano? Fuerte abrazo, bienvenido a casa. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecido por estar aquí compartiendo con ustedes y nada. Lo primero que quiero saber es, porque quiero ir a los principios, no quiero ir a la raíz, porque me interesaría mucho saber y que los fanáticos que nos miran aquí en el Boxeo Urbano Network conozcan cómo llegue esa iniciativa de Joven y Tellez de boxear como profesional. Me decidí bien jovencito, desde que estaba en Cuba, estuve en la escuela nacional y con 19 años participé en un plagirón, mi primer plagirón, el único que fui, y de ahí salí hacia Rusia. ¿Cómo fueron esas experiencias en Rusia? Porque sé que cayeron un par de victorias ahí y después llegué a Estados Unidos, pero primeramente esas dos victorias en Rusia Sí, yo creo que fue bastante difícil, con un boxeador, mi primera pelea fue con un boxeador alto y súper fuerte. Sí, para mí fue un poco difícil. La segunda fue un poco mejor, ¿sabes? Porque ya, cuando tú vas peleando, vas como cogiendo un poquito más de maestría. Pero fue un poco difícil para mí. Además, ¿sabes? El clima, el cambio de clima, todo, todo, todo. Para mí fue un cambio, un cambio brusco, ¿sabes? Además, además que las condiciones que teníamos no eran las... Las ironias, las adecuadas. Boxear como profesional, debutar en un país, como tú decías, donde el clima es complicado. Ahora, ¿cómo llega Jovenistés a los Estados Unidos? Porque tengo entendido que también regresaste a Cuba, no conocías a tu niña, me imagino que fueron momentos complicados, momentos donde tuviste que asumir muchísimas cosas con madurez. Y después del regreso a Cuba, entonces, se te da la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, sí. Te diré que todo sucedió, todo sucedió a través de, ¿sabes? Creo que fue Juari, de David Morrell, que teníamos un compañero allá en común, Isami, Isami Mesa, y le habló sobre nosotros. Que estábamos aquí, a sus promotores, ¿sabes? Y nos conocieron, a través de ellos nos conocieron los promotores y ahí fui, y hicimos negocios, ¿sabes? Desde aquí hacia allá hasta Rusia. Tuvamos unos contratos, pero no, como éramos, como hoy teníamos unos managers rusos, que ellos no sabían nada, oiseo, no, no, ¿sabes? No sabían nada, oiseo, nada. Sí, la palabra es que no sabían nada. Las cosas se fueron complicando allá, se pusieron súper, súper feas, súper, súper feas. O sea, ya mi niña había nacido, mi niña había nacido, yo hablé con los promotores aquí, que estaban súper interesados conmigo. Yo le dije que si podíamos hacer otra cosa, yo iba a ir para Cuba, necesitaba ir para Cuba, ¿sabes? Conocer a mi niña, ya mi niña tenía 10 meses y yo todavía no la conocía. Y yo hablé con los promotores y los promotores me dijeron, bueno, dale, si esa es tu decisión, dale, nosotros vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos solucionar ese problema y traerte para acá que ellos tenían muchas ganas de trabajar conmigo, ¿sabes? Eso fue una de las cosas que más me dio esperanza a mí para seguir batallando, ¿sabes? Porque cuando llegué a Cuba, después de haberle estado en Rusia, casi dos años, las cosas fueron, fue un cambio, un cambio súper, 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 porque ya fue casi pleno coronavirus, la niña mía 10 meses, la vida no me había ido de la mejor forma en Rusia y fue un cambio, fue un cambio brusco y ya estando en Cuba, sí mantenía la comunicación con los promotores, gracias a ellos, sí, no tuve, ellos siempre me atendieron allá, ¿sabes? Estaban interesados en trabajar conmigo. Después de esas dos peleas en Rusia, todo este trayecto que me estás contando ahora mismo, logras llegar aquí a los Estados Unidos y debutas en los Estados Unidos, dos peleas en este 2023 y vas para la tercera, o sea que lo que te prometieron, lo están cumpliendo porque te están manteniendo activo y yo creo que vas a tener una gran oportunidad. Ahora, ¿cómo llega Ronnie Shields a la vida de Juvenis Telles, no? Bueno, eso fue, eso fue, ¿sabes? Como algo que me dieron a elegir. Cuando yo estaba allá, me pusieron esa propuesta, me hicieron esa propuesta, que, ¿sabes? Obviamente no conocía a Ronnie Shields, obviamente, conocía, ¿sabes? En el país se conocen muy pocos, muy pocas gentes internacionales. Me presentaron a entrenar en la juega con el maestro Sala y me presentaron a entrenar con Ronnie. Yo tampoco tenía conocimiento de que Ronnie entrenaba a David Morrell. Y yo quería, sentía en mí que necesitaba cambiar mi bolseo a bolseo profesional. Obviamente, eso se hace con un entrenador americano que tenga resultados. Además de que cuando me hablan de Ronnie Shields, me hablan de los resultados, me hablan de la gente que entrenaba, pero obviamente no conocía, yo en Cuba no conocía a los charlos, no conocía, así conocía a David Morrell, ya que ahí fue donde me dijeron que entrenaba a David Morrell. Y yo obviamente decidí y dije, no, ese es mi entrenador, ese es el entrenador que yo quiero. Es interesante el tránsito de Jovenis Telles dentro del boxeo profesional porque con apenas cinco peleas va a tomar un reto grande contra un peleador que ha compartido el ring con boxeadores élites de nivel mundial. Y hacia ahí va Jovenis Telles en apenas su sexta presentación. ¿Presupone esto una presión adicional o siente Jovenis Telles que la madurez alcanzada y el lugar donde está trabajando le van a permitir afrontar este reto de la manera más correcta posible? Acerca de eso te diré que yo me siento con la suficiente maestría y el suficiente apoyo de mi equipo, además de mi madurez también que he alcanzado obviamente aquí en este boxeo y en mi gimnasio también compartiendo gimnasio con boxeadores élites. Yo creo que sí, es un reto que voy a tomar pero un reto que obviamente va a ser además que la voy a ganar por supuesto, va a ser súper, 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 súper bueno para mi carrera, ¿sabes? Mira, hay un dato interesante porque yo me estaba fijando y es lógico porque apenas vas comenzando tu carrera y ahora, ¿esto te pone una presión adicional o tú lo miras como que es un peleador más, es un combate más y estoy metido en el túnel? Sí, no, para mí, para mí es un combate más, te digo la verdad porque si hablamos de presión o de cosas así, sería, si te digo que estaría presionado con eso, te estaría engañando, ¿sabes? Porque me he enfrentado a peleadores que sé que tienen mucho más nivel o que sé que son más fuertes, ¿sabes? He hecho muchísimo sparring aquí con peleadores que son de élite grandísima, no sé, yo te diría que presión, presión no es, no tengo presión para esta pelea. Entiendo tu punto, en tus cinco peleas siempre has sido el favorito, ahora vas a ser el underdog, ¿cambia algo? ¿cambia algo que seas el underdog o te sientes cómodo en ese rol? ¿Te sientes cómodo? Eso me hace sentir más impotente, eso me hace sentir más, más... Siento que cuando las cosas no están a mi favor, me siento que tengo que cambiarlas, es un reto, ¿sabes? Me siento que como que... ¿Cómo explicarte? Me siento que tengo que superarme más de lo que soy, ¿sabes? Básicamente, tú vas a una guerra. ¿Siente Johnny Steyer que está curtido de todo lo que necesita para llevar esa guerra? Me siento en última, me siento con todas las condiciones, todas, todas las condiciones para enfrentar a este peleador, ¿sabes? Sin menospreciarlo a él, sin, 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 sin... Sin faltarles respeto ni nada, es un buen peleador. Tiene los resultados que tiene, pero de este lado, además que hay talento, nivel... Hay un equipo de trabajo también que trabaja muchísimo, ¿sabes? Que no descansa. Cuando hablamos de, de estar nutridos y curtidos con todo lo que necesita Johnny Steyer, quería preguntarte sobre la parte física. ¿Quién trabaja la parte física con Johnny Steyer? Jack. El preparador físico de, de Lara, el preparador físico de, 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 de los, de Charlo. De los Charlo. No sé si, si el preparador físico de David Morrell. O sea, que básicamente, eh, estás trabajando con un preparador físico de, de clase mundial, preparador físico de clase élite, y te sientes en óptimas condiciones, no hay ningún problema. En óptimas condiciones. Yo estaba leyendo, porque tú sabes que uno tiene que documentarse un poquito antes de conversar con los peleadores, y yo estaba leyendo que al principio de tu carrera, y yo entiendo que debutaste en 2020, tuviste algún problema con las manos, lesiones y eso. Todo eso está superado, te sientes 100%, ¿todo bien? Sí, sí, me siento súper, súper en esta, en este momento. Todo mi empeño, todo mi, 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 sabe, porque es una pelea que me va, que me va a sumar mucho, es una pelea que, 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 que no se puede tener el mínimo fallo, el mínimo fallo en esta pelea puede ser que, que me cueste mi carrera, creo yo. Pero, y entonces, creo que en óptimas condiciones, todo, 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 las manos, me encuentro bien de las manos, todo, todo bien, todo bien, me siento súper bien para esta pelea. Yo en, en la última pelea, que es la única pelea de, de todas las que tienes en tu resumen que has ido a la distancia, boxeaste seis rounds, pero yo creo que hasta bien te hizo, o sea, yo vi un Johnny Steyer que, Johnny Steyer mesurado, calmado, escogiendo bien sus golpes, tranquilo, subiste a trabajar, a mí me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho la ejecución tuya en la última presentación. Ahora, lo que se viene, por, por lo grande que es el reto, presupone un Johnny Steyer metido en el túnel de manera completa, un Johnny Steyer que suba a trabajar y un Johnny Steyer que probablemente vaya a lugares desconocidos por primera vez, ¿cómo, cómo lo siente un peleador joven que tiene hambre, que tiene deseos de triunfo, pero que también tiene esos, porque eso me imagino lo siente a todo el mundo, esos temores de decir, voy a lugar desconocido, pero yo soy una persona de reto, soy un peleador de reto. ¿Cuál es el, cuál es la mentalidad de Johnny Steyer? Porque tú eres candelero. Sí, 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 a mí me gustan, sí, pero, ¿sabes? Las cosas, las cosas en el bolsillo profesional solamente no se trata de candela, ¿sabes? Mucha psicología también, sentarte y pensar muchas cosas, porque va a ser mi primera pelea, diez rounds, no es lo mismo hacerle sparring, hacerle una pelea, ¿sabes? Es mucho, es de dar mucha psicología, saber las cosas que vas a hacer. El bolsador tiene que pensar muchas cosas. Yo creo que, yo sigo, yo sigo mucho, veo mucho bolseo de gente con, 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 me gusta mirar mucho el bolseo de, 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 de bolsadores que, que piensan las cosas arriba y arriba y arriba y rinsa, y entonces yo creo que para mí mi mentalidad, mi mentalidad en esta pelea, es como que tengo que organizar todas mis, mi, 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 mi psicología, si dar, dar, dar mucha psicología esta pelea, porque eh, 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 no estamos hablando de un contrario tampoco que sea, ¿me entiende?, cualquiera, es un contrario que viene, que, que exige, es un contrario que exige, es un contrario que, 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 que en un momento determinado tiene buena pegada, en un momento determinado también me lo sé es técnico también, ¿sabes? por eso te digo que mi mente está maquinando, maquinando, maquinando maquinando todo el tiempo ¿qué representa tu familia y específicamente tu niña como motivación para enfrentar este reto? o sea, es el motor impulsor ¿cómo tú lo miras de ese lado? porque me imagino que sea como que es la primera gran pelea donde tengo que demostrar, pero yo tengo motivos por qué demostrar, o sea y estar lejos de la familia es complicado bueno, mi niña representa todo, todo, todo todo, todo, todo todo y que también quisiera darle quisiera darle este regalo a mi equipo de trabajo a mi equipo de manejo que ha confiado a él, ha tenido toda la confianza, toda la confianza de mí desde el principio del minuto cero a mi promotor a mi promotor y a mi hermana y a mi hermana y principalmente principalmente a mi hermana que ha depositado muchísima confianza muchísimo muchísimo apoyo me ha dado muchísimo apoyo muchísimo muchísimo ¿sabes? muchísima motivación todo pero mi niña significa todo para mí en esta pelea esta pelea yo creo que va a ser la que me va a impulsar la que me va a dar el paso a mí para el siguiente nivel para las grandes cosas para las grandes cosas o sea mira Jovenis hay una pregunta que te quiero hacer porque yo leía ¿no? y tú tú decías yo soy un peleador que puede hacer diferentes cosas en el ring ¿qué tipo de boxeador es Jovenis Téllez? bueno yo me considero un boxeador que voy a las tres distancias a las tres distancias me considero un boxeador que pienso la cosa antes de hacer la río del ring si en un momento determinado ¿sabes? porque todo si hay que changanear que ya tuve la oportunidad y tiene que o si no si tú sientes que no está que no está ganando y tiene que changanear se changanea pero soy un boxeador que soy muy inteligente al río del ring yo creo que que el trabajo físico que estás haciendo con un preparador de clase mundial y tu juventud pero tú te consideras un peleador que piensas o sea que siempre van van a ver cosas de un lado y de otro nosotros como cubanos obviamente confiamos en el potencial que tiene Jovenis Téllez que se proyecta en el futuro de Jovenis Téllez desde desde su perspectiva ¿cómo te ves? ¿qué quieres para ti en la división de peso super huelter? bueno principalmente en esta división el sueño para todos es obviamente ¿sabes? ser campeón mundial tener ¿sabes? ser tener el placer de sentir ser campeón mundial tener un cinturón a nivel mundial ¿sabes? eso es algo que quisiera primeramente una de mis metas mi primera meta ¿sabes? ser campeón mundial tener ese cinturón que todo el mundo sueña tener es ahora mismo mi mente está enfocada en eso ¿sabes? toda la vida yo pienso que es así para mí no te puedo decir que quiera unificar que quiera ser campeón todos los pesos hasta 175 yo me enfoco ahora en ese sueño querer ser campeón mundial tenerle el cinturón de título mundial Jovenis ¿cómo has sentido el apoyo de los fanáticos cubanos al boxeo? ¿has sentido que se han ido sumando más? ¿has sentido que con la llegada de todos ustedes peleadores jóvenes con muchísimo talento ¿crees que el fanático cubano también esté ilusionado y está sintiendo ese apoyo? Jovenis claro claro por lo menos tengo muchísimas 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 amitades mías que me apoyan mucho incluso nos siguen hasta hacia donde vayamos no solamente a mí al boxeo cubano en general tenemos mucha gente que nos que nos da muchos mensajes de motivación nos apoyan en todo el tiempo ¿sabes? muchísimo muchísimo y te puedo mencionar pero si te empiezo a mencionar aquí me puedo se acaba la entrevista y no yo yo entiendo que hay muchísimas muchísimas personas en todos los estatus ya sean exboxeadores yo no quiero decir la palabra youtuber pero quiero decir analista gente que hace redes sociales hablando de boxeo y fanático en sentido general que está apoyando la carrera de todos los peleadores cubanos jóvenes eso es interesante pero en el caso específico te decía si sentías ese apoyo de la gente me dices que sí Jovenis Telles 5 y 0 peso super Werther va a estar enfrentando el mayor reto de su carrera que puede esperar el fanático cubano al boxeo que está ávido y deseoso de ver a peleadores jóvenes tener grandes actuaciones que puede esperar el fanático cubano de Jovenis Telles el próximo el fanático cubano que espera lo mejor de Jovenis Telles que ese día va a haber tremenda va a haber esa noche va a ser inolvidable y de mi parte que espera lo mejor de mí que yo esa noche voy a salir a darlo todo yo creo que para mí es la oportunidad de mi vida y que espera lo mejor de mí que esa noche el que se la pierda va a sufrir porque esa noche va a ser bien intensa bien bien intensa va a haber lo mejor de mí esa noche seguro que sí bueno señores lo escucharon de las palabras del propio protagonista así que lo único que queda es que se cierre bien el campamento que se tenga un gran campamento y que se vaya por la victoria como siempre hacen nuestros cubanos nos vemos y gracias por estar aquí no sé si quieres enviarle un saludo a los fanáticos del boxeo urbano network y de paso dejas tus redes sociales donde te pueden seguir en instagram en facebook deja tus redes sociales y ahí podemos estar cerrando mano un saludo y gracias por estar aquí al boxeo urbano network un placer siempre voy a estar a la disposición aquí y mi instagram es jovenis teye jovenis bandolero teye bandolero teye y gracias gracias el placer es mío por estar aquí a esta oportunidad ya tú sabes hermano ahí nos estamos viendo gracias mucho